Dentro de la cárcel existe un mundo distinto, un espacio inquietante en el que solo sobreviven los más fuertes. Cuando no eres libre, sobrevives como sea. Y cualquiera que no es tu amigo es tu enemigo. Tienes que comer. Hacen lo que haga falta por conseguir lo que necesitan. ¿Me lo vas a dar hoy? La cárcel tiene sus reglas. Y los reclusos también. Un código no escrito de supervivencia a toda costa. Esto es la jungla. Y hay que vivir como tal. O eres hombre o ratón. Aquí es donde los depredadores encuentran a sus presas. Dentro de la cárcel líbanon. Cárceles. Depredadores tras las rejas.